Igualación. Yo este es el que menos uso, pero da igual. Yo puedo llegar a mi casa y decir, bueno, x igual a 2 igual a menos 1. Y voy a poner 3x más 2y igual a 4. Y 4x menos 3y igual a 11. ¿Qué hago? Por igualación es despejar la misma incógnita en las dos. ¿Cuál despejo? ¿La x o la y? Vale. Si tengo 3x más 2y igual a 4, transpongo 2y. Me queda 4 menos 2y. Y transpongo el 3. Esto es súper importante porque cuando tú llegas al segundo bachillerato, cuando llegas al segundo bachillerato va a haber programación lineal y esto lo vas a hacer a tu triple. ¿Y con la otra hago lo mismo? Oye, Shabba, no es tan feo, ¿y yo? Y me queda que x es igual a 11 más 3y partido 4. Si esto es x y esto es x, x es igual que x. Entonces esto tiene que ser igual que esto. Es un poco absurdo, pero parece que hay gente a la que hay que decírselo. Por ejemplo, a la... Esta que... Si usted hace dejar cosas aparcadas, le ponen una multa y tiene que dejar usted su cosa separada hasta que no le diga a la autoridad que él se lo lleve. Pero son cosas obvias que todo el mundo sabe. Pero parece que hay gente a la que hay que repetírselo varias veces. A ver... Esto tiene un truco. ¿Vale? Que es multiplicar en cruz. El mínimo un múltiplo es 12. 12 entre 3 es 4, pero hay gente que dice... 4 por esto. ¿Vale? Y ahora me queda... 4 por 4 es 16. Menos oso y igual a 3 por 11 es 33. Más 9y. Transpongo la y. Me queda menos oso y menos 9y. Igual a 33 menos 16. Menos oso menos 9 menos 17y. 33 menos 16 es 17. Y sería 17 partido menos 17. O sea que y es menos 1. Y la X la puedo sacar de cualquiera de las dos. La pregunta del millón es... ¿Y cómo la voy a poder sacar de cualquiera de las dos? ¿No me va a dar lo mismo? Sí, te va a dar lo mismo. Me voy a sacar de esta primera. Sería 4 menos 2 por menos 1 partido 3. 6 entre 3 es 2. No me haría falta, pero para los descreídos... X igual a 11 más 3 por menos 1 partido 4. Oso entre 4 o 2. Está lo mismo. Pues no te he dicho que está lo mismo. Claro. Descreído existe, claro.